¿Qué pasa con Juan Carlos? ¿Qué pasa con Juan Carlos? A una cifra cercana a los 2.000 millones de euros. Una cifra escandalosa, pero que, desde, a los únicos que Juan Carlos supera en este top 10 es a Alberto de Mónaco, que acumula a una fortuna de 1.000 millones de euros, al Emir Sheikh Tamim Bin Hamad de Qatar, con 1.200 millones, al rey Muhammad VI de Marruecos y al príncipe Hans Adam II de Liechtenstein. A partir de ahí, aparecen monarcas que acumulan cifras más altas. El Emir Sheikh Mohammed Bin Rashid de Dubái y el gran duque Henry de Luxemburgo acumulan ni más ni menos que 4.000 millones de dólares aproximados en patrimonio. El Emir de Abu Dhabi Jalifa Bin Sayed cuenta con una fortuna de ni más ni menos que 15.000 millones de euros. Pero ojo porque los tres más ricos acumulan cifras de locura. El rey Salman Bin Abdulaziz de Arabia Saudí cuenta con 18.000 millones de euros. El sultán Hassanal Volkia de Brunei cuenta con 20.000 millones y, siendo el rey más rico del planeta, Mahabajira Longhorn de Qatar. ¡Gracias!